La institución educativa Antonio Álvarez Restrepo dio inicio a su proyecto Nuestras diferencias nos unen, el cual pretende mejorar la convivencia escolar en dicha institución. Este proyecto se viene implementando desde el año 2017, obteniendo buenos resultados y vinculando a toda la institución, incluidos los padres de familia. Cada grupo conforma un clan, tiene su nombre, tiene un símbolo que lo representa, unos colores que lo representan y los chicos han aprendido a manejar muy bien la estrategia. Desde que se ponga en práctica la estrategia, la convivencia funciona muy bien, pues tenemos menos dificultades a nivel de conflictos de convivencia. Y este año, o sea, cada año la estrategia tiene una temática diferente. Este año decidimos que la estrategia tenga como temática el sistema solar. La institución es el sol, lo principal del sistema solar y los planetas giran alrededor del sol. Entonces, cada uno de los planes gira alrededor de la institución para que finalmente creemos un sistema que funciona cada una de sus partes aportando al sistema y funcionando de una manera más equitativa, de una manera más armónica, que nos ayuda a conformar la convivencia del colegio. Se comienza con la presentación de los clanes. Uno de los retos es familia base fundamental, que son las escuelas de padres. Entonces, ponemos como estrategia que el clan que más padres traiga a la escuela de padres, pues va a obtener más puntaje. Esto nos ha ayudado también a mejorar la asistencia a las escuelas de padres. Tenemos la carrera de observación en el mes de septiembre para conmemorar el día de la convivencia. Un reto que se llama Una vez industrial, industrial por siempre, que es el de la llama industrial más conocida a nivel municipal y a nivel institucional. Esa se da generalmente entre los meses de octubre y noviembre. Para los estudiantes ha sido una estrategia que los ha ayudado a integrarse con el grupo y con los demás miembros de la institución. Me ha parecido muy bueno este proyecto, que nuestras diferencias nos una, porque desde el año que se creó en el 2017, ha traído muy buenos resultados para nuestro colegio. Ha mejorado mucho la convivencia y nos ayuda a proyectarnos como institución a la comunidad. Hemos notado que en nuestra institución los grados y los grupos se esfuerzan demasiado por sacar esta estrategia adelante, ya que ellos reflejan en esta estrategia sus sueños, sus metas, el talento que tenemos como institución. Pues la estrategia me ha parecido que es muy buena, ya que hace que todos los muchachos, los jóvenes de acá del colegio, se puedan reunir y puedan compartir un espacio donde se puedan distraer y puedan hacer algo diferente, donde se puedan expresar y demostrar su creatividad. Lo que más me ha llamado la atención es la presentación de los clanes y la carrera de observación, ya que son eventos en los que uno comparte mucho con los demás grupos y se puede integrar mucho con el colegio. Gracias. 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 Gracias.